En 2003 empezó a otorgarse el premio Abel, considerado junto con las medallas Fields el principal galardón a la investigación en matemáticas y diseñado según un modelo semejante al de los premios Nobel. El primer galardonado fue el francés Jean-Pierre Serre por su papel clave en varios campos como la topología, la geometría algebraica y la teoría de números. En años posteriores, otros premiados conocidos por el gran público fueron John Nash, cuya vida fue llevada a la pantalla cinematográfica y que lo compartió en 2015 con Luis Nirenberg, y en el año 2016 lo recibió Andrew Wilds por su asombrosa demostración del último teorema de Fermat.